A mí ya ni daño me hace y a mis burros se murieron A mí ya ni daño me hace y a mis burros se murieron A mí ya ni daño me hace y a mis burros se murieron Te dije ya te lo decía, si no fuera por la loma aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Un año cachimolera al salir de su jacal Le dice a su compañera ahí va la roba del mar Un año cachimolera al salir de su jacal Le dice a su compañera ahí va la roba del mar Le dije ya te lo decía, si no fuera por la loma aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde revolcó la loma, todita las catrinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde revolcó la loma, todita las catrinas Le dije ya te lo decía, si no fuera por la loma aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ahí va la roba del mar, le dicen los que la vieron A mi herida yo me hace y a mis burros se murieron Ahí va la roba del mar, le dicen los que la vieron A mi herida yo me hace y a mis burros se murieron Se di que ya te lo decía, si no fuera por la loma aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí, se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Oh, 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 oh ¡Gracias por ver!